Alexis, hay un rechazo en Balbuena y se retira la esquina a corner para Chile, lo va a tomar Alexis, Sancho, y el gol. El chileno quiere robar. ¿Quién más que tú, Alexis? Cuando se acomodaban las marcas, cuando daban instrucciones Anthony Silva, cuando algunos paraguayos reclamaban que la pelota se había ido por quien la construyó el propio niño maravilla, el maravilla que importa, el maravillazo Alexis. Se avivó Sánchez, así como en tocopilla, y le metió mucho efecto, se vio sorprendido Anthony Silva, la figura del partido, Sánchez para el 3-2, que avivaba.